que ni se atreva de verdad así que vayanle diciendo reluce más la tanga rosa y está la casa de los famosos 4 serrat le dice a superfeismos que ni siquiera se atreva a pisar el cuarto del fuego porque o le pueden decir cosas muy fuertes o de lo contrario ya no lo dejan salir porque aparentemente hace falta un hombre antes de continuar suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo resulta que en la casa de los famosos recientemente superfeismos se hizo presente y por ese motivo comenzó a tirar prácticamente cualquier cosa que encontraba en la casa por esa cuestión la última en enterarse fue directamente serrat porque comenta que al menos este personaje nunca lo ha visto en persona y esto es porque el cuarto fuego nunca lo ha visitado ante esto aprovechó para decirle a superfeismos o bueno a su primo clobis que mejor superfeismos ni siquiera se atreva a ingresar al cuarto del fuego porque no sabe exactamente qué puede pasar le pueden decir cosas muy fuertes o de lo contrario tal vez y las agarre de buenas y ya no lo dejen salir no obstante después de esto serrat preguntó exactamente cómo se vestía superfeismos a lo que le dijeron que con licras con tanga y esas cosas y por ese motivo serrat preguntó si este personaje estaba bien dotado pero desafortunadamente serrat se decepcionó cuando todos le dijeron que esa parte no la tenía bien por ese motivo de inmediato comenzaron a reír cabe destacar que anteriormente serrat ya le había dicho a clobis que no se preocupara por el tamaño y posteriormente agarró unos calcetines y se los puso en el pantalón por este motivo podemos decir que serrat si bien supuestamente es una gran villana de momento no ha mostrado esa picardía ni tampoco villanía así que dime tú qué opinas suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego